Señores, vamos a iniciar naturalmente para todo el público que ya nos sintoniza en casita. La más colega está bienvenida, quiero un saludo para la carocha Méndez que ya nos acompaña. Dice, para la machi y todos los chulos del alto, ahí está para mi esposa, la carochita Méndez, que la amo a morir, claro que sí, esta noche, gracias. Ahí está, para esta rumba solidera de San Pablo a Utopan, la gente de Toluquita la Bella, siempre presente. Hoy con Alfredo Cuárez, sonido los míos, buenas noches, gracias. A toda la gente, derrumba solidera. Amores amigos, vamos a comenzar con el ritmo, el sabor, la música que en esta noche tenemos para todos y cada uno de ustedes. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos acompañan, desde la Romero Vargas, muy en especial para nuestra amiga, claro que sí, en especial para Reina, que el día de hoy está aquí presente con nosotros, echándonos porra, gracias. Vamos a iniciar con este novenito, con esta grabación que tenemos totalmente listo, para mi compadre publicitario, es el zapito, que no vino por falta de ropa interior. Vamos a iniciar con este novenito que tenemos listo, la música de Gigante de Puebla. Iniciamos con los temas nuevos. Muy en especial, claro que sí, hoy para toda la familia Torres, que también nos sintoniza ahí actualmente. Para toda la familia Sánchez y toda la gente de la Romero Vargas, señoras y señores, iniciamos con el sabor del ritmo. Vamos a bailar con este novenito que dice, alto de la familia Revilla. Un éxito de la familia Revilla, la cumbia pegajosa, sube, 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 sube. Bonito, bonito, muy en especial para Miguel García, todos los que locos, para Miguel García, todos los cofilocos, el famoso ratón, el motor ratón y sonido Carrequis. Ahí está toda la banda de Pachuca y Lago, para mi compadre Choco, el Chava, el Chupuro, para Pato, ahí está para el Chaval Richard y todos los deseos. Ya llegaron los cofilocos, para Arturo y Nancy, todos los prohibidos de Loma de San Miguel. Bienvenidos amigos, iniciamos hoy, Puebla, 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 Puebla. Los Queen, todos los cofilocos, la banda de Toluquita, para Herminio Martínez y todas las familias Martínez, de parte de la Caluchita Vente. Un éxito, el señor Moisés Revilla, el famoso papi. Ahí en Los Ángeles, California, y todas las familias Martínez, ahí está para la linda, todos los amigos, para Reyes y Guille, para el amor de mi vida, Rogelio Pérez, de parte de Guille, para Cachis, toda la organización Lucas Mómez, todos los bandos de Amozón. Ya llegó el famoso Pumba, del Faye, todos los cofilocos, la banda de Toluquita, todos los guerreros Z, ya nos acompañan los niños sin identidad, todas las ZM, la NDA, para Hendy, para Hendy Roder, todos los perros, todos los primos locos, la banda de Amozón. Ahí está para el famoso Sobrino, hasta Tijuana, y todos los primos locos de Amozón, Sucho, Pitufo, para Chinchano, Juan, el famoso Cacho, siempre con Cachis. Esta es la historia pegajosa, aquí iniciamos con el sabor, todos los primos locos de Amozón, la banda de Tijuana, mi compadre Miguel García, y todos los cofilocos, hasta Toluca. Que chula la guitarra, mi compadre Gordo Daniel, famosísimo Gordo Daniel, el stand de Vandalma, y los queens. Hoy desde Toluca, Zampadito Topa, esa rumba sonidera, para Púa Ches, las niñas de los ojos bonitos, para todos los grupos de la rumba sonidera, y el grupo Pollo Manía. De parte de su amiga Zampadito Topa, la banda Copilocos, la banda de Toluca, Ariel Ceseña, y toda la banda Lagunera. Vayan salido para Ariel y Visco, lo nuevo, lo nuevo esta noche se llama, la cumbia pegajosa. Zambarra, cumbia, 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 cumbia. El famoso Tigre Toño, y su amor, la señora Gloria. Ahí está mi compadre Tigre Toño, siempre y para siempre, familia Cuárez. Esta noche gracias, Daniel, y todos los bujones de Tepeaca, Paracacho, y la organización de los Luquis Suaves. Ya nos acompaña el sonido de Tigre, desde Chauta, de Tapia, los hermanos, Cuexalguía, toda la banda de Toluca, 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 y esa manita tercia loca, todos los chabacos cincuenta y ocho. Siempre con los quincuenta y sonido de Tigre, la banda de México esta noche, sonido estrella, la bandita de Almoloyita, de Juárez, para sonido, Beto's Master, y gallito Big. Bienvenidos hoy, el gigante de Buena, sí señor. Por el placer de ser, sonido a los quincuenta otra vez, esa bandita de otro nivel, toda la rumba sonidera, San Pablo Autopad, Toluca, la Bella, ya llegamos, los escuelones de la 7, desde San Pablo de Nute, aquí estamos, la banda de Tlaxcala. Ahí está para los borros locos, que ya se están durmiendo, en la combi de Cuernavaca, Molero, en especial para Jerónimo, y al gran gaserito de Tehuacán, la banda de Puebla. Mi compadre, Miguel García, andele, bienvenidos en esta noche, sonideros masivos, Radio TV, ahí está mi compadre, mi carnal Carlos de la Rosa, para sonido romántico, y sonido controversia, ahí está para el Caverna, en parte de la Caruchita Mendes. Próximo viernes nos vemos, allá en el barrio de San Antonio, una música de barrio para el barrio, hoy desde Toluca, toda la tercia loca, hoy con quién. Todos los huesos, 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 que papacitos, de la cumbia, para el huesos 1, huesos 2 y huesos 3, y el huesos 13, desde la zona sur, todos los huesos callejeros, para Calix, Terry, y el huevo. Ya llegamos a los estuadores de la 7, y la dinastía Juárez, un chico de fantasos, y Queen. De regreso, la mejor organización, la GDX, para Bolón, Manosito, para Peca, Lobo, Nino, Tizani, ese cuencho, Ticuas, para Rigocito, Calix, esta noche presente, con los Queen. Hoy el saludo para Gaby Bravo, la hermosa Gaby Bravo, la banda de Toluca, porque Toluca no es mía, ya lo dije, yo soy de Toluca. Bueno, señores, hasta aquí el tema musical, en esta noche que hemos presentado, primer número, la cumbia pegajosa, un éxito del maestro, el señor Moisés Revilla.